Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo una comparativa que muchas personas me han pedido sobre el LG UM7400 versus el RU7400 de Samsung. Lo primero que voy a revisar y a comparar es la calidad de la imagen que es lo primero en lo que uno se fija cuando va a buscar o comprar un Smart TV. El UM7400 de LG cuenta con un tipo de display LCD y el panel es IPS mientras que el Samsung RU7400 el display es tipo LED y el panel es VA o VA. Como pueden observar el LG podríamos decir que cuenta con un problema a la hora de reproducir los colores negros. Como ven el RU7400 los reproduce de una forma real o profunda mientras que el LG tiene demasiada luz de fondo. Y si bien esto se puede arreglar quitando esa luz de fondo el problema es que el resto de colores también sufren por este apartado mientras que en el RU7400 la luz de fondo en este estado está al máximo. Y como pueden observar aún así los colores negros se reproducen con un contraste bastante, bastante bueno. Bueno, en el día quizá la cámara del celular exagere un poco más ese brillo que reproduce el LG. Sin embargo, debo decir que en la vida real sí que se nota no tanto como a través de la cámara pero sí que se nota bastante. Voy a apagar las luces para que puedan apreciar de una forma un poco más real sobre esta luz de fondo este problema entre comillas que tiene el panel IPS del LG. Sin embargo, tal vez para algunas personas ese brillo no sea problema y de hecho les pueda agradar bastante sobre todo en condiciones de buena luz. Yo personalmente prefiero muchísimo más el panel UVA del Samsung RU7400 que además por ser tipo LED es un poco más ahorrador en cuanto a la parte de energía. Además, yo soy de las personas que ven mucho contenido con condiciones de poca luz o en la noche y prefiero muchísimo más cuando los colores negros se observan de una forma muy muy cercana a la realidad. Eso sobre todo afecta cuando uno ve por ejemplo películas o series de terror donde los colores oscuros o negros priman bastante. Voy a realizar la prueba con otro video también donde se resalta bastante los colores oscuros y el blanco. Quizás en una imagen donde haya más colores este problema se pueda percibir un poco menos sin embargo, deben tener en cuenta que siempre va a estar ahí y que la luz de fondo como voy a hacer ahorita voy a reducirla al mínimo en el LG el problema es que el resto de colores también se afectan bastante. Tengan en cuenta que como tal el problema ante comillas no está en el brillo sino en la luz de fondo. Miren que en el Samsung Reduit 7400 la luz de fondo está al máximo y aún así los colores negros no se ven afectados por ese brillo poco deseable que sí se puede observar o apreciar en el panel IPS del LG en donde también tiene la luz de fondo al máximo. Voy entonces a proceder a quitar totalmente la luz de fondo del LG y como pueden observar los negros se ven muchísimo mejor pero el problema es que el resto de colores en este caso el blanco también se oscurecen demasiado en cambio miren que el de la derecha el alrededor 7400 al tener toda su luz de fondo al máximo no sobresalta o no hace que brille no hace que brille demasiado los colores negros miren que en el LG a medida que uno sube la luz de fondo mejoran el resto de colores pero el problema es que le dan demasiado brillo a esos colores negros y la verdad a mí me molesta digamos que no bastante pero sí es un poco diferencial a la hora de ver series como digo cuando priman las luces oscuras o cuando hay una escena en la noche, etc. Obviamente en el RU7400 ocurre lo mismo a la hora de reducir totalmente su luz de fondo la diferencia o la gran diferencia diría yo es que al aumentar la luz de fondo al máximo en este RU7400 no sufre el problema a la hora de resaltar excesivamente los colores negros tengan en cuenta que en el RU7400 momentáneamente parece que sí tuviera este problema pero es mientras aparece el menú que por condiciones de contraste con la cámara del celular a veces pareciera que se reflejaría esa luz azul pero miren que a la hora de quitarlo se ve como se vería normalmente voy a mostrarles ahorita imágenes con mucho más color en las mismas condiciones de poca luz lo que les puedo decir a forma de resumen es que en el RU7400 se pueden apreciar muchísimo mejor el resto de colores la función del HDR es muchísimo mejor en este televisor Samsung sin embargo en el LG no es que se quede muy por detrás pero yo personalmente prefiero la imagen la calidad de imagen del RU7400 que me parece tiene un procesador muchísimo más potente al final del video les dejaré unas imágenes para que puedan comparar tanto en condiciones de poca luz como en condiciones de mejor luz ahorita voy a pasar a la parte del diseño el RU7400 gracias a que cuenta con un panel LED tiene un diseño muchísimo más delgado en comparación al UM7400 de LG cuenta con tres entradas HDMI y dos puertos USB mientras que en el LG por ser un panel tipo LCD IPS es un poco más grueso más pesado y algo a destacar del LG es que cuenta con un mejor sonido gracias a una tecnología conocida como DTS Virtual X cuenta con un mejor sonido pero tampoco es tan apabullante o tan sobresaliente en comparación al Samsung este LG también cuenta con tres entradas HDMI y dos puertos USB la diferencia entre ambos es muy poca ahorita voy a hacer la comparación del sonido y lo voy a medir en decibeles para que puedan observar y escuchar ¡Gracias! 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 Aquí tiene los resultados de búsqueda para televisores Samsung 7201920. El LG cuenta con una función un poco interesante, aunque a mí me resulta bastante poco funcional. Que te contesta cuando le das un comando de voz, te contesta los resultados que ha entendido. En este caso, ambos no me reconocieron la palabra LG. Y el televisor LG sí reconoció los números como tal. Mientras que en el Samsung, los números los escribió. No reconoce los números exactamente. Aquí podemos observar entonces la gran diferencia a la hora de navegar. En el puntero es mucho más fácil. El Samsung en algunos apartados se queda un poco por atrás. Quizás puede resultar un poco estresante. Sin embargo, esto a mí no me parece un problema. Pero si tú lo vas a usar bastante para navegar, quizás quieras considerar este apartado. o instalarle entonces, adaptarle entonces un mouse o un teclado que se puede realizar vía Bluetooth sin ningún problema. Voy ahorita a realizar el ensayo en cuanto a la parte audiovisual en páginas, por ejemplo, como Cuevana o a los que les gusta y a las que les gusta el anime. Voy a hacer la prueba en la página de jkanemy.net. Cada televisor tiene sus ventajas y sus desventajas. El LG, por su lado, tiene la ventaja de la navegación gracias al Control Magic, que es mucho más fluido, mucho más rápido. Pero la desventaja es que en lo que se conoce como multitarea, flaquea bastante. Por ejemplo, si uno abre esta película de Cuevana en esta ventana, la reproduce bastante bien. El escalado de imagen también es bastante decente. Pero cuando nos vamos a otra ventana y abrimos, por ejemplo, la página de JKAnime, reproducimos un video y queremos retornar de nuevo a la ventana donde está abierta la película de Cuevana, vemos que se nos reinicia. Y si volvemos de nuevo a la página de JKAnime, la ventana donde estaba esta página, vuelve de nuevo y se nos reinicia. Por su lado, el Samsung RU7400 tiene la desventaja de que la navegación no es tan fluida, puesto que no cuenta con este Control Magic, no cuenta con este puntero. Aún así, me parece que no es tan desastrosa la fluidez o la navegación. La ventaja es que si abrimos otra ventana y reproducimos, por ejemplo, el contenido audiovisual y queremos retornar a la ventana anterior, esta no se cierra ni se reinicia. De hecho, queda el video en donde lo dejamos. Así que esto es algo que deberán tener en cuenta, decidir qué aspecto es más importante para ustedes si van a utilizar estos televisores para navegar. O sea, si la navegación es muy importante y no les importa que se cierren las ventanas anteriores, entonces se van por el UM7400 de LG. Si la navegación o la fluidez no es tan importante, pero si quieren que las pestañas queden abiertas, entonces les recomiendo muchísimo que se vayan por el RU7400 de Samsung. Por derechos de copyright, no voy a mostrar totalmente la imagen y voy a polarizarla un poquito. Algo demás a tener en cuenta es que, por ejemplo, en la página de JKAnime, en el caso del Samsung, no sé por qué en el navegador DESU o el servidor DESU que ellos utilizan no se puede adelantar, mientras que en el LG sí. En Cuevana, en ambos televisores, sí se puede adelantar las películas o el contenido audiovisual. Otro punto a destacar del Samsung RU7400 es que me parece que el escalado de imagen es mucho mejor en este tipo de contenidos audiovisuales a través del navegador en comparación al LG. Recordemos que el Samsung RU7400 cuenta con la función HDR+, o HDR+, mientras que el LG cuenta con una función HDR que ellos llaman 4K Active HDR, pero no especifica si es HDR+, o no. Voy ahora a hacer una comparativa en cuanto a los controles. El control Magic del LG, aunque es muy funcional, me parece que es un poco gordito, un poco grande. Me parece que tiene demasiadas teclas. Yo la verdad prefiero muchísimo más el control del Samsung, a pesar de que no tenga la opción de convertirse en un puntero, porque me parece que tiene mucho menos botones, son más funcionales. Me parece que el agarre es mucho más ergonómico, más liviano, más pequeño, más delgado, pesa menos y se siente mejor al tacto. No obstante, el del LG recordemos que es más funcional por la función de la ruedita o el scroll que tiene en la mitad, que además se convierte en puntero. Ya en cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones, ambos van bastante rápido. Algunas veces gana en apertura de aplicación el LG, otras veces ha ganado el Samsung. En cuanto a la tienda de aplicaciones, ambos sistemas operativos, ambas marcas, tienen una gran variedad de aplicaciones. Sin embargo, al LG me parece que le hacen falta porque no tiene aplicaciones para deportes. Mientras que en el Samsung RU7400 sí podemos encontrar algunas aplicaciones para este apartado deportivo. Yo la verdad con que tenga las aplicaciones más comunes como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, en este caso en mi país Colombia, con que tenga Claro Video o Movistar Lite para ver películas de estos operadores, etc. Estoy más que contento. Ya si alguien busca o quiere una aplicación específica, me puede escribir en la caja de comentarios y yo hacer la búsqueda en cada uno de los televisores y decirles en cuál está y en cuál no está disponible. Voy ahorita a hablar sobre las opciones de modo juego. En el caso del Samsung RU7400, tiene algunos aspectos que se pueden modificar, pero no es tan avanzado como por ejemplo su hermano mayor, el Q60R, que tiene la opción de activar FreeSync y que además se supone que tiene una tasa de refresco de hasta 240 Hz. En el caso de Samsung hay algo que se llama Motion Rate. En el RU7400 se puede llegar supuestamente hasta 120 Hz. Y en este QLED se puede llegar supuestamente hasta 240 Hz. En el caso del LG, no se habla como tal de una tasa de refresco tan alta, sino una nativa de 60 Hz. Y la del RU7400 también tiene una tasa nativa de refresco o Motion Rate de 60 Hz. Ya para finalizar, entonces los dejo para que observen un momento estas imágenes y comparen ustedes mismos y ustedes mismas y noten de pronto las diferencias, cuál creen que tiene mejor calidad. Y ahorita luego voy a hacer la misma comparativa, pero en condiciones de mejor luz. En este caso de día. Música 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 Música